Bueno, en otro tema, señor alcalde, actualmente se está trabajando para la construcción de las letras Puerto López. En cada uno de los cantones existe esto, pero hay otro sistema que se está adoptando acá, recabando lo histórico y lo cultural de Puerto López. ¿Van a ser las primeras letras muy diferentes a nivel de nuestro país? Bueno, según lo que presentaron ellos desde el primer momento y luego fueron puliendo esta situación, y buscaron el mecanismo de que hasta por lo trascendente que es este balneario, que Puerto López en este caso tiene muchos privilegios que a veces ni nosotros mismos los conocemos. Aquí en Puerto López han estado culturas que no han estado en otro lado. Tenemos muchísimas cosas grandiosas y ellos entonces han recopilado la información necesaria y están tratando de plasmar en las letras, comenzando a delinear, si es posible, la mayor parte de nuestra historia, cómo, de dónde nació nuestro querido Puerto López del alma. Pero hay otra cosa, señor alcalde, que quienes están aportando también abiertamente no son de acá este sector. Hay una Argentina plasmando, hay de otros sectores de la sierra que también están realizando ese trabajo. ¿Eso es un ejemplo realmente de cómo decirle a los habitantes del cantón Puerto López que hay que unirse a este trabajo? Bueno, es buena la pregunta porque yo no te he dicho que nosotros estamos haciendo eso. Está haciéndolo, aquí en la municipalidad le están realizando esa obra por una gestión realizada también por la concejal Patricia Sanluca y ha tenido el apoyo unánime como estamos aquí trabajando en una corporación sólida. Ella ha tenido el apoyo de todos nosotros y el aporte de la comunidad gracias a todos aquellos que han aportado, que se han dado cuenta que el desarrollo de Puerto López no solo está en manos de las autoridades sino de la población en sí y personas que no son de acá. Que les agradezco una vez más que le estén dando el buen ejemplo a quienes han nacido aquí, han crecido aquí, han hecho su fortuna en Puerto López y a veces, desgraciadamente, no quieren aportar en nada. Gracias a todos ellos y nosotros que estamos dando una contraparte porque de ley ya no alcanzaban los recursos que habían aportado la gente y nosotros estamos dando una contraparte también para que se lleve a feliz término esta obra que para mí, bueno, por ahora no hablemos más hasta que estén concluidas y que sean ustedes, los puertos lópezes, que luego que la valoren, que vean qué es lo que se ha hecho, dirán si estuvo bien o estuvo mal.